¿Qué pasa los listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Sí señores, el día de hoy les traigo el mejor deck que hay de El Mago Oscuro con el soporte que trajo Yami Yugi épico. Entonces no me enrollo más, vamos a repasar el deck, las cartas que traemos el día de hoy. Uff, disculpen. El deck es el siguiente, llevamos un mago oscuro del caos, dos magos de la ilusión oscura, dos varitas del mago, dos túnicas del mago, dos mago oscuro, una cortina de magia oscura, dos magia oscura expandida, un ataque mágico oscuro, un mil cuchillos, una dedicación a través de luz y oscuridad, tres canabias y dos muros de espejo. Aquí las staples, pueden meter las cartas que quieran, yo recomiendo el muro para poder utilizar Maestro de Magos rápidamente. Entonces, este deck consiste más que nada en invocar al mago de la ilusión oscura. Vamos a leer el efecto de esta carta, dice el nombre de esta carta se convierte en mago oscuro mientras esté en el campo, solo puedes usar cada uno de estos efectos de mago oscuro una vez por turno. El primero dice, durante el turno de tu adversario, si activas una carta o efecto mágico de trampa, excepto durante el damage step, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Y el segundo efecto es que si activas una carta o efecto mágico de trampa mientras esta carta está boca arriba en tu campo, excepto durante el damage, puedes seleccionar un mago oscuro en tu cementerio, invócalo de modo especial. Y ese efecto solo puedes usar una vez mientras esta carta esté boca arriba en el campo. Luego tenemos las varitas. La túnica que hace durante el turno de tu adversario, puedes descartar una carta mágica o de trampa, invoca de modo especial un mago oscuro desde tu deck. Este es un efecto rápido. Durante el turno de tu adversario, si tu activas una carta o efecto de mágica o trampa mientras esta carta está en tu cementerio, excepto durante el damage, puedes invocar esta carta de modo especial, pero destiérrala cuando deje el campo. Muy bien. Por lo demás, la damage oscura expandida ya la conocen y el mago oscuro del caos, pues dice durante la end phase, si este turno de esta carta fue invocada de modo normal o especial, puedes seleccionar una carta mágica en tu cementerio, la añades a tu mano, solo puedes usar este efecto una vez por turno. Si esta carta destruye un monstruo de tu adversario en batalla después del cálculo de daño, destierras el monstruo del adversario. Si esta carta boca arriba fuera de dejar el campo, la destierras en su lugar. Así que bueno, como les digo, llevamos la habilidad maestro de magos de arcana y también creo que la tiene Jaiden, no sé por qué Konami se la dio Jaiden Yuki. En fin, el punto es que estuve haciendo pruebas con este deck y es bellísimo, bellísimo. Siento que todavía le falta un poco, ya cada vez está más cerca para que sea meta, en mi opinión, pero todavía le falta un poco. Se pueden hacer cosas interesantes, pero siento que le falta un poco. Mira nada más esta mano, papá. Lo mejor de todo es que muchos la ven como una mano brick, pero el mago de la ilusión negra está súper rico. Porque podemos invocar este pedo. Ok. Y aquí ya se trata como mago oscuro. Entonces, robamos, vamos a apagar, activamos nuestra habilidad y tenemos la magia oscura expandida. Muy bien. Traemos a la varita y vamos a ir por el ataque mágico oscuro. En mi controller y con take. Ok. Eso me parece perfecto. Y listo, mira. Se rindió. Chao. Primer duelo, primera victoria. Como les digo, este deck lo estuve probando y los resultados que me dio fueron extraordinarios. Ahorita ya vamos la primera victoria. Vamos a ver contra que deck nos tocó. Tumbas selladas, bestias campeadoras. Muy bien. Entonces, vamos al segundo duelo contra Joy Wheeler. Como les digo, esa mano, por más de que ustedes digan, mira que mano tan brick, papá. Yo por ahí no paso. Fíjate, aquí ya tengo al maguito. No te rindas, compa. No te rindas, compa. Mira, mira, o sea, nada más ven aquí todo el power de este deck. De este deck tan delicioso, porque eso es lo que es. Las cosas como son. Consejo, ¿por qué brillan algunas cartas? Vale. Contra un full cock desde que estaban los huevos de su papá y ahora King of Games. Dame un segundo. Gracias, comone. Gracias. Vale. Doró. Fíjate, esta mano no es mi favorita, pero se puede hacer algo. Yo siento que aquí cometí un error en no bajar la dedicación. A través de la luz y la oscuridad. No sé, díganme loco, pero siento que cometí ese error. Vale. Vale. Doró Uff, papá Mira, vamos a pasar turno Porque seguro este koaqui ya me ganó Por andar haciendo mis play Uy, no, si ya Chao Chao, esa mano de los pares Es que tenía buena mano Tenía que haber bajado mi carta Vamos a checar el deck Koaqui, tier 0 Y vamos a checar Que era el joy Ah, nobles, interesante Interesante Así que vamos al cuarto Duelo Otro full king of games FTK Me toca primero No me gusta para nada Lo bueno es que tengo los Thousand knives Mira, que si no me hace OTK Ay, vampiros Si no me hace Si no me hace OTK Puedo hacer algo Pero lo dudo, eh Lo dudo Toma del vampiro Ok Interesante Lo bueno es que no me hace 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 Vale, vamos a colocar Es que no sé si me vaya a dar el ataque Voy a setear esto Un perro, esfera curivo No me la esperaba Definitivamente no me la esperaba Sinceramente es que no me la esperaba Pero sí, llámame Llámame Llama más temprano Vamos al quinto y último Aquí se va a ver Si es un 3-2 O un O un 2-3 Un 3-2 a favor O un 3-2 en contra Ahorita vamos 2-2 Sí, no, es que el vato le tocó una mano bien rica Uf, creo que contra este vato ya había jugado Vale, nacido en el cementerio Pues esta mano está Ahí, ahí Vale, vale Esto sí me agrada Y activamos el efecto de nuestro mago de la ilusión oscura Muy bien Uf, papá que rico Vamos a activar nuestro ataque mágico oscuro Porque recuerden que el mago de la ilusión oscura Se trata como mago oscuro Cuando Está en Se trata como mago oscuro cuando está en el campo Así que Ven Pum, chao Su Karakuri Y traemos nuestra cortina de magia oscura Dame otros mil cuchillos, papá Y esto se acabó Otro ataque mágico oscuro Fíjate, si activas una carta o efecto mágico Mágico de trampa Mientras esta carta está boca arriba Vale Según yo esto debería de ser así Pegamos Activo No, 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 muy mal Es que aquí dice Si activas una carta o efecto mágico de trampa Mientras esta carta está boca arriba en el campo Excepto durante el damas No sé, no sé Me siento timado Ah, mira, aquí está Listo Ahora sí salió el combo, papá Y tenemos el win Pegamos Mames, qué rico, güey Qué rico deck Qué rico deck Bueno chicos Hasta aquí la vamos a dejar Cinco duelos Tres victorias Victorias muy, muy buenas Buenos duelos Yo espero que les haya gustado este deck Ya saben chicos Que si es así Apoyen este video Con su respectivo like Por favor Y sin nada más que decir Yo me despido Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima